En un expediente revisado por otros medios, se evidenció la presencia de dos pruebas periciales en psicología aplicadas a Alexa, con el fin de evaluar las secuelas del abuso y la veracidad de su testimonio. Sin embargo, lo llamativo es que arrojaron resultados totalmente opuestos. Alexa se sometió a una prueba psicológica realizada por la Fiscalía de Investigación, donde no se detectaron síntomas de agresión. Esto implica que no hubo abuso, y por ende, Héctor N. debería estar en libertad. Pero cuando la otra parte se enteró, contrató un peritaje privado. La señora Hoffman contrató a un perito privado llamado Eloy Martínez Nery para realizar la prueba psicológica a su hija, la cual señala al padre como culpable. Por lo general, en estas situaciones la prueba pagada tiende a ser subestimada por posibles manipulaciones. El juez debe descartar la prueba privada y guiarse en el resultado de la Fiscalía. Daniela, ¿estabas al tanto de estos peritajes? Sí, siempre les dije que no existían pruebas contra mi padre. Eso es lo más relevante para mí. No entiendo cómo la misma Fiscalía que lo detuvo emitió peritajes que no encuentran evidencias de daño en Alexa. La joven menciona que Alexa y su madre están filtrando información de los juicios. Al principio, el juicio era privado. Ellas no permitían que nadie asistiera a las audiencias. Pero ahora, ellas mismas están revelando pruebas. Personalmente, no quise contribuir a perjudicar a mi padre. Me alegra que ahora ustedes puedan ver estos peritajes y compartirlo con todos. Espero que pronto se aclare todo. Según la hija de Héctor Parra, hay más peritajes que demostran que su padre no tiene el perfil de una persona que realice este tipo de actos, y además un llamado metaperitaje, que se encarga de revisar los informes, encontró que el actor está en lo correcto. Daniela considera que la divulgación de las pruebas en contra de su padre han sido beneficiosas para ellos, pues las personas se han dado cuenta que no es como lo había contado Alexa en otras ocasiones. Diego, el novio de Daniela, comenta, cuando la Fiscalía determinó que no había daños, hicieron una segunda revisión con un perito de dudosa reputación, Eloy Martínez, que incluso tiene antecedentes penales. Ahora apelaremos a la instancia federal. Han ocurrido tantas cosas que ya no confiamos en la justicia de la Ciudad de México, pero tenemos esperanzas de que se resuelva a nivel federal. Allí la corrupción no tiene cabida, concluyó Daniela.